Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tips & Streams. Soy su anfitrión, Cocán, y hoy nos subimos al plato con algunas predicciones de la MLB que te harán conectar honrones con tus apuestas. Hemos analizado los números, estudiado los enfrentamientos y encontrado las mejores selecciones para ti. No te pierdas la acción. Suscríbete, da like y repostea para mantenerte al tanto. Vamos a conseguir esas victorias. Y recuerda, todo se trata del amor por el juego. A jugar pelota. Hoy tenemos predicciones para tres juegos de la MLB. La primera predicción de hoy es para el juego entre Minnesota Twins and San Francisco Giants. El 13 de julio de 2024, los Minnesota Twins enfrentan a los San Francisco Giants en un partido que promete ser muy disputado. Ambos equipos tienen mucho que demostrar, y un análisis detallado de sus estadísticas y actuaciones recientes indica que este juego será una exhibición de lanzadores y defensa, manteniendo el total de carreras por debajo de 8.5. Los Twins han estado en buena forma, ganando seis de sus últimos diez juegos. Su ofensiva, liderada por el poderoso Byron Buxton, ha mostrado destellos de brillantez, pero ha sido inconsistente. Por otro lado, los Giants han tenido dificultades, perdiendo siete de sus últimos diez juegos. A pesar de contar con estrellas como Brandon Crawford y Mike Slamsky, su alineación ha carecido de bateo oportuno. En sus últimos cinco encuentros en San Francisco, los Twins y los Giants han jugado partidos de bajo puntaje, con los Giants superando a los Twins 3-2. El total de carreras se ha mantenido consistentemente por debajo de 8.5, una tendencia que probablemente continuará dada la forma actual de ambos equipos y el esperado duelo de lanzadores. Pablo López abrirá por los Twins, con una sólida efectividad de 3.10 y un beat de 1.12. López ha sido una roca para los Twins esta temporada, entregando salidas de calidad y manteniendo a raya a las ofensivas rivales. Su habilidad para ubicar lanzamientos e inducir roletas será crucial contra una alineación de los Giants que ha tenido problemas para generar carreras. Por el lado de los Giants, Logan Webb será el abridor, igualmente impresionante con una efectividad de 3.25 y un beat de 1.08. El control de Webb y su capacidad para punchar bateadores serán clave para neutralizar la ofensiva de los Twins. Ambos lanzadores han demostrado que pueden manejar la presión, haciendo de este un probable duelo de lanzadores. Los bullpens de ambos equipos también jugarán un papel significativo en mantener el puntaje bajo. El bullpen de los Twins, anclado por el cerrador Juan Duran, ha sido confiable, con una efectividad general de 3.60. El poken de los Giants, con Camilo Doval, ha sido ligeramente mejor con una efectividad de 3.40. Ambos bullpens tienen la profundidad y el talento para mantener el estado del juego establecido por sus abridores. En cuanto a la ofensiva, los Twins tienen un promedio de bateo de .245, con un porcentaje de emasado, OVP, de .320. Su porcentaje de slagging desde .410, lo que indica algo de potencia, pero no suficiente consistencia para esperar un juego de alto puntaje. Los Giants, con un promedio de bateo de .240 y un OVP de .315, han tenido dificultades similares para encadenar hits y generar carreras. Defensivamente, ambos equipos son sólidos. Los Twins han cometido menos errores y tienen un porcentaje de fildeo más alto que los Giants, pero ambos equipos son capaces de realizar dobles jugadas y outs de rutina. Estas fortalezas defensivas apoyan aún más la probabilidad de un juego de bajo puntaje. Los factores ambientales también juegan un papel. Oracle Park, hogar de los Giants, es conocido por ser favorable para los lanzadores, con su amplio jardín y una capa marina densa que puede suprimir los honrones. El pronóstico del tiempo para el día del juego sugiere temperaturas frescas y una ligera brisa, inclinando aún más la ventaja hacia los lanzadores. En cuanto a las lesiones, los Twins extrañarán a Jorge Polanco, lo que afecta a su producción ofensiva. Los Giants están relativamente saludables, pero han tenido que arreglárselas sin el jardinero Marco Conforto, reduciendo la potencia de su alineación. Dados todos estos factores, la predicción es clara, este juego será de bajo puntaje. Ambos lanzadores abridores están en excelente forma, los bullpens son fuertes y las ofensivas han sido inconsistentes. El total de carreras probablemente se mantendrá por debajo de 8.5, haciendo de esta una apuesta segura. Aquí, mi apuesta es por los Minnesota Twins y San Francisco Giants por debajo de 8.5. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Oakland Athletics vs. Philadelphia Phillies. Mientras nos preparamos para el enfrentamiento entre los Oakland Athletics y los Philadelphia Phillies el 13 de julio, nos espera un juego intrigante en el Citizens Bank Park. Este choque entre equipos contemporáneos contrastantes promete un análisis emocionante. Los Oakland Athletics están pasando por una temporada difícil, ubicados 25 juegos por debajo de .500 y luchando por encontrar consistencia. En su reciente serie contra los Boston Red Sox, perdieron 2 de 3 juegos, destacando sus problemas actuales. Ofensivamente, los Athletics están en el puesto 28 en porcentaje de emasado, .296, y en el 25 en OPS, .674, pero sorprendentemente están en el séptimo lugar en honrones con 111. Sin embargo, su cuerpo de lanzadores ha fallado, con una era de 4.43, vigésimo cuarto y un beat de 1.36, vigésimo séptimo, permitiendo a los oponentes batear para .259. El novato derecho Mitch Spence estará en el montículo para los Athletics. La temporada de Spence ha sido una montaña rusa. En su última salida, permitió 5 carreras, 4 limpias, en 7 hits durante 6 entrabas contra Baltimore. Su desempeño como visitante ha sido inconsistente, con un récord de 2-2 y una era de 4.80 en 9 apariciones. A pesar de una proporción de 66 ponches a 18 boletos en 79.2 entrabas, aún no ha encontrado un éxito constante. Por otro lado, los Philadelphia Phillies están teniendo una temporada fuerte, liderando la Liga Nacional Este por 9 juegos después de barrer a los Los Ángeles Dodgers a principios de esta semana. Los Phillies están en el tercer lugar en porcentaje de envasado, .331, en el cuarto en OPS, .755, y en el sexto en honrones, .113. Su cuerpo de lanzadores ha sido estelar, liderando la Liga con una era de 3.21 y un beat de 1.14, limitando a los oponentes a un promedio de .226. Tire Phillips abrirá para los Phillies. Hizo un debut memorable en MLB el 7 de julio contra los Brave, ponchando a 7 y permitiendo solo una carrera en 4 entrabas, rompiendo un récord de 123 años de los Phillies para más ponches en un debut como relevista. Phillips buscará continuar con este fuerte inicio. Mirando su historial reciente cara a cara, los Phillies han tenido la ventaja, pero son las carreras totales las que nos llaman la atención. Ambos equipos tienden a superar la línea de carreras totales, especialmente en los últimos juegos. La ofensiva de los Athletics es impredecible pero capaz de explosiones, mientras que el vapeo constante y poderoso de los Phillies los convierte en una amenaza para anotar en cualquier juego. Defensivamente, ambos equipos tienen sus desafíos. Los As están en el puesto 28 en defensa del equipo, permitiendo frecuentemente carreras debido a errores. Los Phillies, aunque mejores, todavía tienen lapsos ocasionales, lo que hace que superar las 9-5 carreras sea una apuesta sólida. Los factores ambientales también favorecen un juego de alta puntuación. El Cereson's Bank Park, conocido por sus dimensiones favorables para los vacadores, a menudo ven más jondrones y puntajes más altos. El pronóstico del tiempo predice condiciones cálidas y claras, ideales para que la pelota viaje bien. Ambos equipos están relativamente sanos, pero cualquier lesión menor o jugadores fatigados podrían inclinar la balanza hacia un total más alto. Comparando las alineaciones de bateo, el poder de los Phillies es evidente con estrellas como Bryce Harper, que matea para .300 con 20 jondrones esta temporada, y Kyle Schwarber, conocido por su poder al bate. Opland, aunque inconsistente, cuenta con Grant Rocker con 18 jondrones y 56 impulsadas, capaz de encender su ofensiva. Ambos bullpens han tenido problemas. Los olevistas de Oakland luchan con una alta era y tienden a permitir carreras tardías, mientras que el bullpen de Philadelphia, aunque fuerte, tiene momentos de vulnerabilidad. En conclusión, ambos equipos tienen el poder ofensivo y las debilidades defensivas para superar la línea de puntuación. La apuesta por superar las 9-5 carreras es convincente. Espera un juego animado con muchas oportunidades de anotación, haciendo de este un emocionante enfrentamiento en el Citizens Bank Park. Mi apuesta es que el total superará las 9-5. La tercera predicción para hoy es para un partido entre la Sorrento Blue Jays, UBS y Arizona Diamondbacks. Los Sorrento Blue Jays y los Arizona Diamondbacks se enfrentarán en el segundo juego de su serie Interliga de tres partidos en Chesfio del 13 de julio. Los Blue Jays, que están atravesando una temporada difícil en la leste, buscan recuperarse y posiblemente hacer algunos ajustes en su plantilla. Mientras tanto, los Diamondbacks están en racha, con la mira puesta en asegurar otro puesto en los playoffs tras su fuerte campaña de 2023. Sorrento ha estado en un buen momento recientemente, ganando cuatro de sus últimos cinco juegos, incluida una sólida victoria de 5-3 sobre los San Francisco Giants. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa ha sido inconsistente, reflejaba en su récord de 22-26 como visitantes. Por otro lado, Arizona tiene un equilibrado récord de 3-2 en sus últimos cinco juegos, destacando una ajustada victoria de 1-0 contra los Atlanta Braves, llevando su récord de la temporada a un parejo 47-47. En casa, tienen un mejor registro de 24-23. El duelo de lanzadores presenta a José Berríos para los Blue Jays y al nugato Gilbert Díaz para los Diamondbacks. Berríos, con un récord de 8-6 y una efectividad de 3.76, ha sido un brazo confiable para Toronto, entregando 12 aperturas de calidad en sus 19 apariciones. Su reciente actuación contra los Mariners lo vio lanzar seis entradas, permitiendo cuatro carreras y ponchando a 10 en una victoria de 5-4. Históricamente, ha dominado a Arizona, con un récord de 1-0, una efectividad de 0.73 y 11 ponches. Gilbert Díaz, en su segunda apertura de carrera, impresionó en su debut lanzando seis entradas y permitiendo solo una carrera en cuatro hits contra los Braves. Con una recta que alcanza las 99 MPH y una curva afilada, Díaz muestra potencial pero también imprevisibilidad debido a su inexperiencia. Los Blue Jays ahora tienen algo de material para planear contra él, lo cual podría ser crucial. Ofensivamente, Toronto ha mostrado destellos de brillantez, liderados por Vladimir Guerrero Jr., quien ha acumulado 104 hits y 54 carreras impulsadas esta temporada. A Isaíe Canofodifa y George Springer también han sido fundamentales, combinándose para 146 hits y 67 carreras impulsadas. Los Blue Jays han anotado cuatro o más carreras en cinco de sus últimos seis juegos, una tendencia que necesitan mantener para apoyar a Berrios. La alineación de Arizona está encabezada por Quetel Marte, líder del equipo con 100 hits y 52 carreras impulsadas, y Christian Walker, quien ha conectado 22 honrones y ha impulsado 66 carreras. Lourdes Coyle Jr. también ha sido productivo, sumando 13 honrones y 55 carreras impulsadas. Los Diamondbacks han anotado cuatro o más carreras en ocho de sus últimos diez juegos, mostrando su capacidad ofensiva. Defensivamente, ambos equipos tienen fortalezas y debilidades. Toronto ha permitido un promedio de vapeo de .251 a sus oponentes con una efectividad de equipo de 4.33, mientras que Arizona tiene un promedio de vapeo de oponentes de .252 y una efectividad de equipo de 4.58. Los bullpens serán puestos a prueba, especialmente con los relevistas de los Blue Jays necesitando mantenerse en forma contra una potente alineación de los Diamondbacks. Las lesiones podrían jugar un papel significativo, con Arizona sin los lanzadores clave Merrill Kelly, Eduardo Rodríguez y Jordan Montgomery, afectando su rotación y la profundidad del bullpen. Toronto, relativamente más sano, tiene una ligera ventaja en este aspecto. Los factores ambientales en Chessfield, incluida una temperatura anticipada de 108 grados al momento del primer lanzamiento, también podrían influir en el juego. Tal calor podría impactar la resistencia de los lanzadores y el vuelo de la pelota, potencialmente llevando a una mayor puntuación. Aunque Arizona tiene una ligera ventaja por jugar en casa y estar en buen momento, el valor está en Toronto. Con un lanzador de calibre de estrella como José Berríos contra el menos experimentado Gilbert Díaz, los Blue Jays parecen tener la ventaja en el montículo. Su ofensiva ha estado encendida recientemente, dándoles una fuerte oportunidad. En conclusión, voy a respaldar a los Toronto Blue Jays en la línea de dinero a más 100. Esta predicción se basa en la ventaja de Berríos y el potencial ofensivo de los Blue Jays contra el novato Díaz. Apuesto a que los Blue Jays aprovecharán su experiencia veterana y su forma reciente para superar a los Daimenbaks en este enfrentamiento.